si se sorprendieron con el once inicial. Ayer aquí analizamos un montón de cosas, decíamos, Chico de Acosta no puede ir de entrada, no está para los noventa, no sé qué. Chico de Acosta de entrada. ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien, bien. Buenas noches. ¿Hubo sorpresa ahí? Me parece que sí. Yo esperaba que ingrese como variante. Y tampoco lo tenía al pato yo en el arranque. Yo, yo, eh, yo. Me jugaba por Chávez. Y es más, ayer acá el profe Carlos Balané decía, no creo que cambie el sistema. Y claro, lo más lógico era pensar de que iba con la línea de tres, los dos laterales volantes, y la duda de Beto Acosta de La Paz nos decía, el tema es que no sé si Uceda, y si no Uceda, ¿quién? decíamos todos, ¿no? Le decíamos patito. Claro. Pero finalmente no va con la línea de tres. Chico era el que nadie apostaba. El que poco lo mencionamos. Sí, es cierto. Entendió profundamente la alineación. En sistema, en nombres. Cuando comenzaban a hablar de que volvía sabio, que volvía chico, se comenzó a confirmar. Aquí debatíamos, y ahora, sobre todo pensando en este partido, ¿cuál será el sacrificado? ¿Quién será el que no va a jugar? Al final puso todo lo que tenía Beñat, y nos sorprendió con Rodríguez más. Un planteamiento arriesgado, pero que al final tuvo rédito en la jornada. Ahora, ese tridente debe ser el de mayor jerarquía en muchísimos años en Bolívar. La verdad que esa delantera es top. Chico, Sabio y Roni. Sin duda. ¿Qué delantera? Hablábamos que nunca nos imaginamos tampoco que jueguen los tres. Hablábamos de Luka, yo hablaba de Luka por uno de los dos, pues de los tres. Ustedes decían patito, pero salía uno. Pero esos tres nos ha sorprendido a todos, y creo que ha sido un partido redondo para Bolívar. Ahora, cuando uno dice, y Ernesto decía, arriesgado, pero, está bien. Y en esos primeros minutos, cuando Paranaense marca el primero, ¿no te comienzan a aparecer las dudas de si no habré tomado muchos riesgos? ¿No? O sea, ¿no les pasó a usted por la cabeza de que por ahí hubo un error en el planteo de salir con ese poderío ofensivo y por ahí sin tanto sacrificio, digamos, y que de arranque te hagan el primero? ¿Y sabes cuándo más? ¿Cuándo se pierden el segundo? Es que será... Si llega a marcar el segundo Paranaense, será rapidario. Es otra historia. Ahí se te pasa. Y viene la contra y viene el espate. Y Roque, que ya va dejando su tarjeta de visita antes de ir a Europa, la verdad que yo creo que hizo al equipo temblar ligeramente. Eric Marca, ¿no? Eric Marca, claro, es la jugada de Vito Roque. Y al final tú ves que se repuso muy bien Bolívar y para mí el gran mérito es haber conseguido el resultado, empezar encajando un gol. Porque al final... Claro, darle vuelta. Más o menos todos dábamos por hecho que era favorito de local, que podría ganar. La renta no sé si será suficiente, lo veremos a la vuelta. Pero que empezase marcando ellos y darle la vuelta me parece que habla de mucho la fortaleza de este equipo. Me parece muy meritorio, más allá del juego y todo, porque siempre a los equipos bolivianos suele costar esto a nivel mental. Y creo que es un mérito de todo el plantel y en esta libertadora se están mostrando así. Demostró carácter. Y lo que más me gustó, me impresionó es que este es el mejor Bolívar. Yo digo que hasta mejor que el partido de Cerro Porteño. ¿Por qué? Porque no jugaron a la desesperada, Y por lo que marca Alex también, porque arrancás tomando un gol y eso muchas veces te golpea. Pero reaccionás y seguís teniendo el control del partido, no se desesperaron, no tiraron pelotazos. Varias veces Gato dijimos aquí mismo que a Bolívar le costaba un mundo reaccionar ante la adversidad. Era un equipo que estaba programado para salir a proponer, a ganar. ¿Valimiento en popa siempre? Siempre. Cuando venía la adversidad, parecía que no había un plan B. Y hoy día a pesar de la adversidad y la fortuna de no recibir un segundo gol en Conte y de inmediato empatar, Bolívar muestró que era una de las mejores caras en lo que va de la temporada. Totalmente. Digo Sport.